¡Suscríbete al canal! Y estoy aquí y aparentemente Narbow ya amaneció, o al menos está amaneciendo, no me acuerdo que estaba haciendo la verdad, estaba matando erizapúas que están aquí aparentemente. Bueno, hoy tengo un par de temas que contar, bastante interesantes, en realidad, muérete tío. Bastante interesantes porque hace poco un conocido mío abrió una red social propia llamada Art Revolution, que es, como su nombre indica, una red social pensada para artistas, para jóvenes artistas que quieren promover su trabajo, o simplemente encontrar gente que les ayudara con distintos tipos de proyectos. Y la verdad es que es una iniciativa perfecta, es una iniciativa que me encanta y le deseo muchísima suerte con el proyecto. Dejaré un link en la descripción para que todos podáis uniros a esa red social. Es una red social de la cual yo soy miembro, he posteado un par de vídeos ahí. Le doy las gracias por haberme dado Premium durante unas cuantas semanas, probablemente después me compré el Premium durante varios meses, porque, ya os digo, me parece una red con mucho futuro que ayudará a mucha gente desde luego y le deseo toda la suerte del mundo con el proyecto. Pero el caso es distinto porque lo que quería comentar hoy es que he estado hablando con él porque acababa de poner en la web que ahora además querían ofrecer el sistema de partner para sus miembros. Y hablando un poco con el portuente y tal, he descubierto que ahora se convertirá en una subnetwork de Bitcast de Spain, con quien también he llevado bastante negociación, con su administrador he hablado sobre muchas cosas también. Lamentablemente este canal principal, donde supongo que este será el último vídeo de esta serie, donde subiré World Warcraft de Road to 90, porque ya avisé que probablemente la vaya a cambiar a mi canal secundario y básicamente lo voy a hacer en nada, esta será la última vez que veréis esta serie en el canal principal. Porque ya he estado pensando también sobre qué es lo que voy a hacer con el canal principal y en definitiva lo voy a convertir en un canal donde subiré vídeos puntuales, como es la serie de dos mancos, un Battlefield 3, o son distintas series que estoy planeando con otra gente. Ya veréis de qué tratan en un futuro bastante cercano. Pero bueno, lo dicho, que he estado hablando con él respecto a lo de subnetwork de Bitcast de Spain y la verdad es que me ha gustado mucho la idea. Le he propuesto participar en la subnetwork y con suerte hacerme un recruiter o algo así para poder ayudar a mis suscriptores a conseguir partner por mis propios medios, porque sé que muchos tenéis canales de YouTube con pocos suscriptores y a muchos os serviría una mano de ayuda para alcanzar el partner, que para mucha gente es la meta definitiva en esto del mundo del YouTube. Pero bueno, además he estado pensando que yo llevo el CCA desde hace más de 10 años, estoy aquí unos 14 años estoy en el CCA en realidad. Lo hemos iniciado con un amigo hace 14 años en el lejano 99 y hemos tenido un montón de miembros, un montón de objetivos que dice este tío. No dice nada, absolutamente. Este tío me cae mal. Espíritu ancestral se llama. Ni siquiera tiene un nombre propio, no se lo merece. Pero bueno, el CCA ha pasado por un montón de épocas, un montón de objetivos, un montón de gente que hemos visto pasar por nuestros brazos, por así decirlo. Ahora al final se asentó la cosa en CCA versión 9, la versión novena, que es una pequeña comunidad de videojuegos que, bueno, hay un montón de gamers, un montón no, una veintena de gamers que suelen meterse al foro, hablar de cosas, generalmente off-topic, por supuesto, y a veces postean cosas interesantes, yo a veces posteo reviews, no sé, es una pequeña comunidad que a mí me gusta como se ha formado y estoy bastante contento con ella. Pero me he puesto a pensar, ¿cómo molaría que el CCA Entertainment al final se convirtiera en una network en sí mismo? No en una network tan enorme como las principales al principio, al menos, vamos, porque no podría montar un estudio de momento, yo no tengo ningún presupuesto ni nada por el estilo. A lo mejor en un futuro lejano sí, pero sí que molaría que fuera una subnetwork también y poder organizar todo tipo de videos conjuntos con otros canales, poder daros partner a todos vosotros y simplemente organizar una pequeña comunidad de jugones también, básicamente, o de cualquier tipo de entretenimiento, que en definitiva es a lo que me dedico yo ahora mismo, pero yo estoy prácticamente solo, tengo la ayuda de algunos amigos, pero poco más. Y si fuera toda una network sería desde luego la hostia, me encantaría. Pero me temo que ahora incluso con BitCast de Spain sería una tarea bastante difícil de conseguir, necesitaría conseguir bastante gente activa para no solo trabajar conmigo como recruiters, que eso sería lo de menos, porque yo tengo amigos que estarían dispuestos a ayudarme seguramente. Lo difícil sería reclutar a toda la gente inicial que requieren para poder formar la network. Pero la idea en sí me encantaría, me encantaría que CC Entertainment se convirtiera en una network. El caso es que, no sé si esto avanzará mucho, espero que en los comentarios me digáis si apoyáis la idea o si es una locura total, porque con que 15 personas de unas 100 visitas diarias o así se apuntaran a lo del proyecto de CC Network, podría ser, podría ser real. Y a mí me encantaría que lo fuera, porque molaría mucho, vamos. Y si no, en todo caso intentaré meterme con el canal CC Entertainment, CC Enter, en lo de la subnetwork de mi amigo, que se llama Art Evolution. Ya dije, intentaré convertirme en un reclutador suyo para poder estar a los partners, aunque sea de manera un poco más indirecta. Creo que también vale. Y bueno, la última cosa que quería comentar hoy así de cosas importantes es que, como ya dije, este será el último vídeo de World Warcraft de esta serie al menos en mi canal principal. A partir de ahora podréis ver esta serie de Road to 90 en mi canal secundario CC Enter, al cual podréis acceder desde la descripción también. Hoy tendré que dejar muchas cosas en la descripción aparentemente. Pero bueno, el cambio es una cosa necesaria en realidad, porque yo quería hacerlo desde hace mucho tiempo, desde prácticamente un año ya, y nunca me he animado, pero ahora encontré lo que me parece la manera más correcta de hacer la migración. No cerrar este canal, pero tampoco subir gameplays como tales aquí. Solo subiré vídeos especiales, pronto me conseguiré una green screen por fin, y podría hacer esos famosos reviews que tanto tiempo llevo prometiendo, y además subir otras cosillas que ya veréis de qué tratan, pero ya digo, solo vídeos puntuales así, solo vídeos importantes, por así decirlo. Mientras en el... ¡Hala! Pedazo de hostia me acabo de meter. Mientras en el canal secundario CC Enter subiré lo típico de toda la vida. He estado pensando también que sería lo suyo borrar todos los vídeos que tengo aquí y volver a subirlos en el canal nuevo, pero luego pensé que no sería muy sensato. Más que nada porque ahora mismo con estos 500 vídeos que tengo ahí, bueno, más que nada porque subir 500 vídeos de nuevo, ya veis que tarea con mi internet. Pero la otra razón que iba a decir es que ahora mismo tengo 500 vídeos aquí en YouTube y aunque todos mis suscriptores se hubieran ido de repente, que espero que no pase porque sois mi pan de cada día, por así decirlo, aunque no me pagan nada por ello, yo disfruto sabiendo que mucha gente está viendo estos vídeos tan gilipollados. El caso es que hay mucha gente, aunque todo el mundo se fuera de repente, hay mucha gente que por casualidad se encuentra con algún vídeo mío en YouTube. 500 vídeos es un montón y quieras o no, al final acabarías sin algún vídeo mío. Bien sea del WoW, del Dreamfall, del Risen, de lo que sea. He subido un montón de series durante la existencia de este canal y eso supongo que es mi mayor fortaleza, la mayor fortaleza del canal, que he tenido un montón de variedad durante muchísimo tiempo y ahora prácticamente vayas donde vayas al final te toparás con algún vídeo mío. Es algo de lo que me siento bastante orgulloso y es algo que ya digo, que es mi principal fortaleza ahora mismo, así que si de repente decidiera borrar todos los vídeos de aquí, todo ese contenido desaparecería durante un tiempo y me costaría volver a encontrar el público que tengo ahora, así que he decidido que no sería algo viable. Dejaré todos los vídeos que tengo aquí en paz y simplemente iré poniendo anotaciones poco a poco en los gameplays que mandarán a la gente a mi canal nuevo, donde ya digo, donde será donde subiré mis vídeos clásicos, que son estos vídeos que estáis viendo ahora mismo, por ejemplo. Pero bueno, creo que es el cambio más sensato que he podido hacer. He llevado muchísimo tiempo pensando el tema, pero en definitiva no me puedo quedar mucho más tiempo con estos vídeos en mi canal principal, por razones que ya he comentado en muchísimos vídeos, por problemas con AdSaints, porque YouTube son unos cabrones en definitiva. Pero bueno, básicamente eso es lo que quería contar. Usa el tótem de limpieza en el... no sé qué. Nah, a la mierda. A ver, dame mis cosas. Scorn se llama. Parece un vikingo o algo así. Sí, mete patas. Dame esto también y así subo de nivel. ¡Hala! Puedo conseguir cosas. De acuerdo. Más uno de aguante. Ahora podré servir como tanque. Sí, me voy a poner el cinturón. Qué pena que no aparece un cinturón del gato. Sería muy mono, la verdad. Venga, me quedan 200 de experiencia para subir y creo que este tío me lo dará. De tela no, de cuero más uno de aguante. Genial. Y... nivel 12 al canto. Solo quedan 78 más. Casi nada. A ver cómo se ve mi taurena ahora mismo. Quita. Quita. Forma de oso, quita. Qué guapo es, joder. Es precioso Dios. Y es la hostia. Y... La cosa que se me olvidó comentar es que, en definitiva, quiero que me contéis qué os parece todo lo que os he estado contando durante este capítulo. Porque he dicho bastantes más cosas de las que suelo comentar en estos vídeos. Y me gustaría saber vuestra opinión sobre todo lo comentado. Sobre lo de crear una subnetwork de CFA Entertainment. Que a mí me parece una idea extraordinaria. Pero necesitaría un montón de apoyo por vuestra parte. Un montón de apoyo. Quizás lo tenga, quizás no. Pero... Ya os digo que me comentéis qué os parece. También sobre lo de que me quiero apuntar como recruiter de una subnetwork. La subnetwork... ¿Cómo se llamaba? Art Revolution. Que... Me parece una iniciativa excelente. Ya repito que en la descripción, si queréis, podéis ver un enlace a la... A la red social que ya está completamente funcional. Es completamente gratuita. Y podéis colgar vuestros vídeos, vuestros dibujos, canciones, historias o lo que sea. En definitiva es una herramienta que podría ayudar a más de uno. Y lo último es... ¿Qué opinéis sobre este partimiento de canales? Pero sí decirlo. Porque ahora aquí es donde subiré vídeos puntuales, como ya dije. Y en el canal secundario es donde subiré todos estos vídeos tan clásicos míos. Y sin nada más que comentar. Ahora simplemente me voy a concentrar en jugar a esto un poco más. Porque quiero... Quiero hacer un par de quests más. Que esta serie estaba un poco abandonada. Y no es la idea. Ahora que acabe con la historia de la 5.1. Probablemente empiece con la PTR de la 5.2. Que es algo que a muchísima gente le interesa. Pero sí que quiero sacar más capítulos de esta serie. Porque simplemente me lo paso genial. Subiendo Diosigi y hablando con vosotros de cosas. Y viendo cómo progresa el personaje poco a poco. En 4 niveles podremos meternos en nuestra primera mazmorra. Y será... Será la hostia. Será muy emocionante. Será... Será una aventura que viviré con vosotros. Que compartiré con todos vosotros. A ver. Pantalones más uno de aguante me servirán bastante para tanquear. Habla con Bane. Pezuña de sangre. De Bane que mató a Batman en... En Batman 3. Spoiler. No, en realidad no le mató. No, spoiler. No, ya veréis. Si no habéis visto la peli. Miradla que la peli se lo merece. Mucho mejor que mucha mierda que han sacado durante el año pasado. Pero bueno. Ya os he comentado todo lo que quería comentar. Ya he subido un nivel. No sé cuánto tarda este vídeo. Creo que son unos 15 minutos. No quiero prolongarlo mucho más. Porque no quiero prolongar vuestro sufrimiento escuchando mis pensamientos sin sentido. Y sin ningún tipo de coordinación. Y creo que ya habéis tenido suficiente material para que se acumuló en vuestra mente. Y ahora es hora de ir a los comentarios y simplemente postear lo que os he pedido. Vuestros comentarios respecto a todas mis preguntas, mis dudas y mis miedos. Mis más sinceros miedos acerca de todos estos cambios que están a punto de suceder aquí. Y si no lo digo en broma. Ahora es el momento de comentar. Porque aquí básicamente no va a pasar nada interesante. Simplemente subiré a Brabain. Completaré la quest. Y dejaré de jugar por el momento. Ahora me acuerdo de que no he despellejado ningún solo bicho durante todo el capítulo. Y seguramente estaréis quejándoos a más no poder de eso. Pero bueno. En el próximo capítulo ya subiré un poco más la peletería. Que la tengo 11. Madre mía que triste. Pero eso es porque no he usado ningún cuero ligero de momento. Espero que estéis comentando ya. Porque ya os digo que no estoy haciendo nada en la pantalla. Podéis simplemente ir abajo. Escribir vuestro comentario. Y darle a publicar cuando dejéis de escuchar mi voz. Porque no estoy haciendo nada interesante. Simplemente estoy corriendo por Murgor. Por cima de Trueno. Que diga. Estoy entrando en un edificio. No sé para qué. No quiero entrar allí. Lo que quiero hacer es buscar uno de esos puentes. Creo que aquí hay uno de ellos. Sí. Ahí hay uno. Que de hecho no me lleva a donde quiero ir. No sé qué hago con mi vida. Ah. Tengo que subir por la torre. Sí creo que lo estaba haciendo bien. Voy a hacer un poco de spam de la guild. Que ahora mismo tiene poca gente conectada. No sé por qué. Aparentemente todos están en época de exámenes. Y están durmiendo. Como la gente normal que son. Aunque estén en el WoW. Sí hay gente normal en el WoW también. Sin embargo yo estoy aquí grabando este capítulo. Que dicho me va un poco laggeado. Pero creo que en YouTube no se apreciará mucho. Me va a 24 frames por segundo. Que es lo básico que veis en una película. Creo que es el Fraps que me está jodiendo un poco el PC. Pero bueno. Espero que ya hayáis comentado todo lo que os he preguntado. Porque de verdad me interesa saber vuestra opinión. Vaya hay una luna aquí. No me he fijado antes. Simplemente vi la sombra. Y entonces sí. Háblame de tu viaje. CSS. 50 misiones completadas. Un buen final de este capítulo. Con 50 misiones completadas. Un logrito. Y tengo que matar a un tipo bastante feo. Que nunca he matado. Derrota. Horno. Horno. Totem siniestro en el paso del espolón. Y me dan una bolsa de 8. De 8 casillas. Que es más grande que las mías. Así que me servirá bastante. Y lo dicho. Espero que hayáis comentado. Respecto a lo que os he preguntado. Por enésima vez lo repito. También espero que todos os paséis por la red social que os he comentado. Y que os paséis por mi perfil. Porque tengo algunas cosas subidas allí. Y me gustaría saber vuestra opinión sobre las mismas. También hay un proyecto mío que requiere ayuda. Pero eso ya es otra cosa que no voy a mencionar en este capítulo. Y la siguiente cosa. La tercera cosa. Que espero. Es que os suscribáis a mi canal secundario. Que es donde a partir de ahora subiré esta serie. Con un capítulo bastante pronto. Donde hablaré de un proyecto mío. Que acabo de mencionar. Y sobre el cual tengo bastantes cosas que decir. Pero bueno. Lo dicho. Como siempre. Dole like, favorito y suscribiros a ambos de mis canales. O como os vazca. Hasta la próxima. Soy un gato que baila. Qué mono soy, joder.